En esta ocasión les traigo un video acerca de una planta hipnótica, parecida a un gigasol gigante, pero es gracioso porque te acercas y en cierto punto te convierte en esta cabra rosa rara, que lo único que hace es tratar de escapar de los ataques de las otras plantas, porque mucho daño que haga, pues no. Y en este punto es donde tenemos que encontrar para curarnos este tipo de hojas sintéticas, plantas sintéticas, para comérnoslas y poder volver a ser zombies. Es gracioso porque, bueno, o sea, encontrar hojas sintéticas es algo que creó un zombie, un zombie malvado, ¿no? Para revertir los hechizos de una flor natural, ¿no? Algo así lo veo. Bueno, está entretenida la misión, es un poco complicado porque en cierto punto estás matando a las plantas y en otro punto se te acercan un buen de hongos y te atacan, y al final te vuelven a convertir en cabra y tienes que escapar y volver a juntar esas hipnóflantes. Acabo de morir. Bueno, no voy a cambiar de personaje. Ah, miren, ahí les presento la hipnóflor, qué bonita. Vamos a tratar de bajarle lo más que se pueda. A ver si no, ojalá que se le haya hecho algo de daño porque escapó. Pero es raro, por ejemplo, ese tipo de mira como cuando te estás drogando o así. Bueno, por nada voy a tratar de curarme y seguir con el superhéroe que es como uno de mis favoritos en los zombies. Veamos qué pasa. No, 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 una plantita, no, 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 no. Mátala. Odio cuando se van. En fin. Tenemos como cierto límite de tiempo que ha ido aumentando o disminuyendo, dependiendo lo que hagamos. Tenemos que concentrarnos en matarla Pero pues si le suben la salud Las otras girasoles Y estos honguitos Que no los puedo matar Te están disparando de un lado O algo así Sacan como un rayito Pero no los puedo dar Por curarme tantito Porque ya estoy casi muriendo otra vez Espero ya poder matarla Con este personaje Porque ya me desesperé un poco Llevo como 15 minutos jugando Y esta planta no se muere Muérete maldita Y lo malo es que Nada más tengo ese rayo Y no creo que le haga mucho daño Me voy a esperar tantito Que se me sube un poco mal la salud Y ya Ok, vamos Y no le di Corre, ayúdame ya Vamos, vamos, vamos Ya, 6 minutos tengo para matarla Espero matarla pronto Porque si no Se volvió un poco tediosa Imagínate que ese árbol Se convierte también En planta gigante Y nos ataque Todo es rosa aquí Está padre Me gusta el diseño De la himnoflor Aunque me hubiera gustado más No sé Un hongo gigante O algo por el estilo No tiene mucho que ver con Con las hongosetas Las hongosetas Perdón Que Son las que te aturden Te hacen así como Si tú estuvieras drogando Este es un girasol rosa Muy padre Bueno Muerto Muy bien Y ya es todo Vámonos Y aquí se va por allá Es que no vi mucho Falpirata Ahí no me lo sé Poquito Bueno Se acabó chicos Este es un video Que dejo Para que se daylighten A ver si les gusta Espero sus likes Sus comentarios Muchas gracias Cuídense Nos vemos pronto Adiós Adiós